Nos quedan todavía 220 millones, eso quiere decir que podemos comprar la mejor arma de todo el juego Vamos, la minigón, 150 millones esta cosa, venga de ahí Hola, ¿cómo está? Le traigo paz y amor Roblox, eres War H. Tycoon Hoy vamos a empezar teniendo un ejército de cavernícolas, todos onzos Y vamos a gastar una cantidad un poquito ridícula de robux para avanzar nuestro ejército a través de la era medieval, la era futurista Y al final vamos a tener un ejército de robots asesinos nivel 10 Pero muchachos, antes de empezar el video, ya se la saben, vamos a ver cuál es la meta del video de hoy Demos un like, un, 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 un likes, dos, 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 dos likes, o 33,333,000 likes Estamos en una maldición, buena Yuyu, buena Yuyu que no caiga un like Oh, perfecto, muchachos, 22,222 es la meta de hoy Así que denle like al video y suscríbanse que estamos hablando de llegar a 2 millones de suscriptores Me ayuda mucho más de lo que se puede imaginar y dicho eso, vamos a darle Dice que nos paremos aquí, spawner cuerpo a cuerpo, ok Oh, nuestro primer cavernícola muchachos, hemos creado vida Ah, lo podemos evolucionar y va a ir consiguiendo mejores cosas Ahorita tiene esto de ADN, estamos en la edad de la piedra Y muchachos, como les digo, al final vamos a tener un ejército de robots de inteligencia artificial nivel 10 Ok, ¿qué tengo que hacer aquí? Tengo que jalar esta palanca ¿Cómo creo? A mi propio, eh... Oh, ahí viene, ahí viene Ahora sí hemos creado vida Ok, muchachos, entonces salen de aquí mis cavernícolas Esta es mi base, por cierto Y tenemos aquí, el científico es de nuestro equipo Ah, y aquí, donde está el científico, básicamente ese hombre nos da el dinero Y están saliendo nuestros cavernícolas Y esto es la selva, muchachos La ley de la selva, literal Y ya se está peleando mi cavernícola con alguien Básicamente, por lo que entiendo Cada persona que está jugando este juego en el server Tiene su propio ejército que ha aumentado, que ha aumentado diferente Y vean, acaban de matar a mi, a mi cavernícola A ver, un ciclope, oh my god, qué miedo Mátalo, vamos, confío en ti A ver Oh, oh no, no Ok, muchachos, tenemos que evolucionar Porque nos están destrozando en la selva Ok, oh, tengo una pistola Uy, muchachos, vamos a tomar venganza No, déjame Oh, tengo que recargar No, acaban de matar a mi, a mi monito Muere, muere Ok, ok, nosotros nos podemos ayudar Un poquito de trampa Se siente un poco injusta esta pelea Ellos tienen espaditas todas chafas Mis monos son unos cavernícolas Y yo tengo una, una M, M191111 Ok, dicho eso, tenemos que empezar a mejorar la base Supongo A ver, este hombre tiene 78 pesitos Ahora, podemos comprar, ah, paredes Investigador de beneficios Eso me suena bien, a ver Oh, más 10% de ganancia Es algo así como un científico que nos está ayudando a investigar Supongo, no sé qué está haciendo Ay, podría mejorar a este hombre también, ¿verdad? Ah, por 600 Ok, a ver Somos muy pobres todavía Tenemos siempre surruques Ok, vamos aumentando nuestra, nuestra casita Están saliendo a cazar mis, mis monos Pero siento que no están matando a nadie A ver, yo te ayudo Yo, oh, lo matamos Sobrevivió Es el primer enemigo que vencemos en la jungla Este es mío también Uy, o ya le espare a uno Sí, sí, es enemigo Ah, si los matamos nos dan dinero, eh Lo siento Lo siento Vean esto Está bien rara esta guerra Hay hombres con... Este hombre Au Uy, esos tienen ballestas Hay unos soldados Vean, aquí ya hay unos soldados como de la Primera Guerra Mundial Estos ya tienen lanza Y además hay un mago Oh my god Vean el ejército de este hombre Vean, esa es la base Esa es la base de ese hombre Oh my Oye, ya vi por qué me recomendaron este juego, eh Está bueno Hay muchas bases Pero creo que la más grande es esta Es de donde están saliendo los soldados Au Y arqueros Ok, muchachos Tenemos que defendernos Ok, muchachos En cada server hay más ejércitos Entonces tenemos que empezar a procurar sobrevivir No sé cuántos de mis soldados se han muerto Pero al parecer no importa Al parecer solo salen y van a luchar a lo crazy Entonces, pues está bien A ver Ya se ven más o menos imponentes Y veces se enfrenta a nuestra base Nosotros sabemos que no hay mucho ahí atrás Pero bueno Ya más o menos parece que sirve de algo nuestra base Y ya tenemos 422 A ver, ¿podemos comprar? Uy, ¿otro muro? No, tal vez no fue la mejor idea ¿Un cubículo? Sí, sí, sí Para que no se nos distraigan nuestros investigadores ¿Trabaja? O cosas malas sucederán, muchacho Eh, no sé si es gasto A veces así me siento con mis editores Los presiono demasiado Por favor, díganme que no los presiono así Quien está editando este video Díganme que no se siente así ¡Hola! ¡Trabaja, trabaja! Bajo presión, muchachos Espero que no estén editándome cosas raras en la cara Ahorita Poniendo mensajes subliminales Y... ¡Oh! Cambiando de tema ¡Oh! Este tiene tirachinas Resortera, le decimos en México Tirachinas Y este hombre tiene su club ¿Ok? Y con 900 pesos más Lo evolucionamos A ver, ¿saben qué creo que necesitamos, muchachos? Recogida automática Para no tener que venir con este científico Cada vez que queramos dinero Vamos a comprar por dos ganancias también Si queremos tener la civilización de inteligencia artificial Más avanzada que este mundo haya visto Tenemos que empezar a hacer pay to win ¡Oh my god! Piso 1, piso 2, piso 3, piso 4, 5, 6 Ok, y estamos increíblemente lentos Ya no se va a poder meter la gente aquí Podemos activar o desactivar ¡Uh! Me gusta Y de aquí salen nuestros... Nuestras creaciones Estamos ganando muy poco dinero Es el problema A ver, vamos a ver qué más hay en la tienda ¡Aguila de... ¡Uh! Gold Desert Eagle Hace como dos días subí un video, muchachos En el de simulador de las armas O no sé qué Y compraba una Gold Desert Eagle Que les dije Me recuerda la Gold Desert Eagle A cuando jugaba Call of Duty 4 Entonces tal vez compramos esto Más 10% de profit Vamos a comprarlo Más 10% de ganancias No sé qué estamos haciendo Pero bueno Ah, ya compramos otro científico ahí Y vamos a comprar A ver, caja de armas ¡Uh! Exponía... Clones especiales que ganan dinero Cada vez que matan a alguien Tenemos un nuevo tipo de clon, muchachos ¿Acaso? En lo que ganamos dinero, muchachos Estamos ganando 6 por segundo Que está increíblemente lento Creo que vamos a tener que salir A ganarnos la vida Lo siento, Ciclope Aquí no hay espacio para los dos Creo que si matamos a uno de los soldados Del hombre que... Que tiene más dinero Este de acá Tal vez nos dan más dinero A ver Es que vean, tiene pistolas ¡Ah, es ese! ¡No! Muere Vamos a matarlo Tal vez si lo matamos nos dan algo ¡Se está escondiendo! ¡Me está atendiendo una emboscada! No, no, ahora están listo ¡Uy! Lo voy a matar ¡Au! No, sus soldados lo van a vengar Vean eso No, me va a matar Me va a matar Tengo 20 de vida A ver si lo mato ¿Cuánto dinero, verdad? ¡No! Lo vengaron sus soldados Muchachos, yo quiero tener soldados así ¡Uy! Ya tenemos 1300 ¿Podemos evolucionar a este hombre? ¡Oh! 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 Tenemos una momia Ahora hace 13 de daño Origen del tiempo 4000 antes de Cristo ¡Oh my god! Todavía estamos en la prehistoria, muchachos 4000 antes de Cristo Y tenemos que llegar al futuro ¡Uy! Podemos comprar otro generador O sea, tenemos 3 estaciones de mutación Podemos irlas evolucionando una por una Pared trasera Ok Ya vamos a poder por lo menos tener la casita cerrada Ah, por aquí salen los muchachos Segmento de tubos Sí, 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 sí Ya nuestra casa Bueno, nuestra base está completamente asegurada Solamente salen por aquí nuestros 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 soldados Pero ya nadie se puede meter Ya nadie se puede meter a nuestra base, muchachos Lo cual está increíblemente bien No sé cuál es la última evolución a la que podemos llegar Pero en este video lo vamos a averiguar, muchachos Y espero que sean unos robots así Nivel Dios Espero Espero tener así un ejército indestructible Ah, estamos aumentando A ver, vamos a poner la bandera ¡Oh! Ejército pelotocino ¿Cuál ponemos? La de Japón La bandera de Japón ¿Por qué? Eh, no sé por qué, muchachos No sé por qué Me gusta Japón Soy otaku ¿Qué les digo? Ok Eh, a ver Vamos a comprar el siguiente piso Luces aquí Claro que sí Uy, esto ya parece Centro de investigación avanzada De genética De intervención de genética Así es como lo vamos a llamar A ver, vamos a evolucionar a este hombre Uh, arquerito Bastante bien ¿Y este nos alcanza? Bastón de fuego Del 4000 antes de Cristo Un chamán Ah, es un chamán Ok, ok Son, está pro Como que por lo que entiendo Cada uno es como de diferentes zonas Son de la misma época Pero de diferentes partes del planeta Tenemos un chamán Una momia Y un arquero como egipcio No sé dónde es Sintetizador de efectivo Uy, eso suena bien Oh, es juguito de billetes Muchachos Así es como nacen los billetes Cae juguito de billete Aquí Y se hace más billete Campo de red ¿Qué es esto? Ah, campo de tiro Investigador de ataque Hace que los clones tengan 10% más de daño Uh, estamos Literal Es una base militar Al siempre Muchachos Creo que se está notando Pero estoy disfrutando este juego mucho Como que muchas veces Los juegos de Roblox Todos son iguales Y este se siente diferente Se siente emocionante Como que le pusieron Un poco de cerebro Antes de hacerlo A ver Investigador de beneficios Más 10% de ganancia Ok Vamos a comprarle su cubículo Como no, señor Estamos ganando buen dinero, eh Nivel de armadura La armadura puede ser equipada Por los jugadores Para aumentar su HP A ver Oh Uga, uga, uga Muchachos Siento que me combina, eh Siento que me veo sexy Me veo sexy con esto, muchachos Si no se asusten Si en alguno de mis próximos videos Salgo con una túnica Como esta, muchachos Así en un gameplay Con una de estas Siento que me vería bien, eh Siento que me vería bien Están advertidos, muchachos Están advertidos En cualquier momento Salgo vestido aquí Como un cabernícola Ok, ventanas Estamos ganando más dinero Esto va bien Vean, eh Están probando Sus balas Muy bien, muy bien Siento que ya nos alcanza Tal vez para aumentar A la momia Oh, sí 7500 A ver Evolución 3 Oh Ya soldado romano Del 90 antes de Cristo Ok, eso está bastante bien Estos eran del 4000 Ya aumentamos casi 3900 años Quiero mi Desert Eagle Sí, denme mi Desert Eagle Por favor Oh Muchachos Soy un cabernícola Con dinero Un cabernícola rapero Que se volvió millonario Y compró su pistola de oro Muchachos Nuestro ejército Empieza a crecer El del otro hombre Está Vean Este hombre tiene un millón Este 300 Tienen ejércitos grandes Oh my god Cómo suena esta pistola A ver Oh Oh Muchachos Con un gran poder Viene una gran responsabilidad Y yo no soy alguien responsable Y yo no soy alguien responsable Oh my 900 Muchachos Uy 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 Se me suelta el tiro Vean esto Oh my god Estoy masacrando a todos, eh Vean esa base, muchachos A ver, vamos a ver si nos podemos infiltrar Boom, 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 boom Oh, 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 no No está Oh my god Tienen torretas de defensa Ok, creo que vamos a necesitar el helicóptero Para infiltrarnos, muchachos A ver, tal vez ya podemos comprar otro piso hacia arriba, eh Vamos a ver ¿Qué es esto? Área de recolección 99 Robux A ver, ¿qué es esto? Agrega un área de recolección Ok, creo que acabo de gastar 99 Robux Porque de todas maneras tenemos recolección automática Pero bueno Cometo errores, cometo errores A ver Todo este piso literalmente solo es una zona de tiro Siento que podríamos tener algo más pro Pero bueno Uy, escaleras Y ya vamos a poder comprar el siguiente piso Ok Nuestra base ya se empieza a ver un poco más intimidante, muchachos Vamos a empezar a comprar cositas aquí afuera Necesitamos Quiero tener una torreta como la que tiene el enemigo Se veía por esa torreta Helicuerto de oro Uy Aquí está el helicóptero Muchachos Me siento como Como un terrorista de la jungla, me siento Vean esto Tengo mi helicóptero dorado Mi pistola dorada Solo me Como un pirata más bien Como un pirata de la jungla Solo me falta un diente de oro Y voy a ser un pirata perfecto Vamos para arriba Vamos a A llegar, muchachos Tenemos que subir lo más alto posible A ver si no nos disparan sus torretas Misión ultra secreta Uy Uy Estoy adentro Oh my god Suena que tiene científicos Estamos adentro Estamos adentro Iniciélo, imagina este hombre Oh my god Tiene todo Oh, tiene una foto de un michi Yo quiero eso Yo quiero tener eso Uy, ¿me puedo poner esto? No, no le puedo robar su equipamiento Ok Muchachos, este hombre está altamente avanzado ¿Dónde está el dueño de esta base, muchachos? Tenemos que andarnos con cuidado por aquí Oh my god ¿Los tiene entrenando? Este hombre sí está avanzado, eh Muchachos Hola Hola, ¿cómo estás? ¿What? ¿Está en modo seguro? ¿De qué me sirvió infiltrarme entonces? ¿Y me voy a morir si paso por aquí? Ok Oh my god Y sus torres me matan Ok, muchachos No sirve de nada infiltrarte Vamos a aumentar los segmentos O sea, vamos a tener como otra Toda otra muralla por afuera Entonces Uy, paredes Sí, ok Si ven lo que les digo Estas son las murallas de afuera Y podemos aumentar el tubo Para que salga de la base por completo Torre de vigilancia Esto es lo que empezamos a necesitar, muchachos Segmento de tubo Ok, el tubo ya Literal los manda directo Es gigante nuestro ejército Uy Hay alguien disparándoles con bazooka Y eso no me gusta, eh Ah, ¿puedo abrir? Oh Quedó pro Oh Hashtag Team Cámara, muchachos Si llegaron hasta acá, muchachos Dejen en los comentarios Hashtag Team Cámara Vamos a confundir a los que no llegaron Nos acaban de decir Este video no es de Skiri Toilets Pues no, no lo es Pero hashtag Team Cámara en el Cora ¿Acaso vieron que tuviéramos excusados en esta base? No, muchachos No hay excusados Nadie va al baño Estamos protegidos de los Skiri Toilets Y tenemos cámaras nada más Torre de vigilancia Ok, está creciendo esto Ya nuestra base está completamente asegurada Necesitamos las torretas No tenemos torretas Pero ahorita supongo que las vamos a poder comprar Vamos a reaparecer nuestro helicóptero Para que no lo utilice el hombre billonario de allá Y vamos a ver si ya podemos evolucionar Estoy un poco cansado, muchachos De tener soldados de antes de Cristo Entonces este por 18 mil A ver Ok, ok, sí Ya estamos en la época medieval, muchachos Ya no estamos tan mal Según lo que entiendo Hay nueve evoluciones Y ahorita vamos en la cuatro O sea, todavía nos falta bastante Y vamos a ver si podemos Seguir comprando arriba algo 100 mil cuesta este Oh my god Está caro, eh Se empieza a poner muy caro, muchachos Estera de Grimacio A gimnasio He jugado demasiados juegos de Grimash Shake, muchachos Pensé que decía Estera de Grimacio Mi cerebro está contaminado con Grimash Shake Y con Skibit ¿Qué les puedo decir? Yo no voy al gimnasio Pero veo Grimacio todos los días, muchachos Tomo Grimash Shake Más no voy al gimnasio ¿Me puedo poner mamado yo? Oh Sí A ver, ¿saben qué quiero hacer? Quiero ver si podemos robarle dinero Al G-Bone No me fijé la vez pasada Y quiero ver si sirve Pero antes de eso Hay que ver si podemos comprar Torretas de defensa ¿Cómo compro las torretas? ¿Por qué no puedo comprar torretas? Creo que tenemos que estar más evolucionados Para tener torretas Ah, o tal vez es ahí ¿Es aquí? Precha de torreta Ah, esta torreta automática Oh Entonces ya cualquier persona Que se acerque, muchachos Será bienvenido Con agresión Esto me recuerda un poco, muchachos Como una base anti-zombi Siento Me gusta la idea Es que está Está puro la idea Tienes tu propia base Evolucionas a tus unidades Tienes muchas cositas Está puro A ver, muchachos Operación Cerezos de noche Venga Código secreto, muchachos Ultra secreto Me conocen como el oficial Cerezo Nocturno Voy a brincar Voy a brincar, muchachos Oh, sí, 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 sí A ver si no me rompo todo Ok Este hombre no ha comprado todo, eh No ha comprado todo A ver, ¿le puedo robar dinero? Tengo que llegar al primer piso ¿Vamos a tener que bajar? Porque no compró la cosa En la que puedes recolectar Dinero en cada piso Entonces tenemos que bajar acá A ver, ¿si se puede robar el dinero? Aquí hay un millón ¿Lo puedo recoger? ¡No! ¡No se puede recoger! ¿Por qué no agregaron eso a este juego? Estaría súper pro Que te pudieras robar el dinero de otros ¿Corredor de armas? ¡Oh! ¿Cuánto cuestan? ¡Oh! ¡Oh! 200 mil ¡Oh my god! ¿9 mil esta? ¿Puedo comprar esto? ¿Ya la tengo? ¡Oh! ¡Uy, muchachos! No debieron darme tanto poder ¿Puedes comprar armas? O sea, vamos a poder tener unas armas Nivel Dios al final Y ahorita todo este tiempo Lo primero es que hemos estado ganando dinero Así que ¡Vean eso! ¡Oh my god! Esto está roto ¡Oh my god! ¿Qué desertigle? No sé para qué compré la desertigle Cuando pude haber comprado esto ¡Uy, sí! ¡Uy, sí! Tienen armas de la Segunda Guerra Mundial Estos pobres No tienen esperanza O tal vez sí tienen esperanza Porque tengo la peor puntería del mundo, muchachos ¡Oh! ¡Puedes apuntar! ¡Oh, wow! Este juego no me deja de impresionar, muchachos A ver ¿Podré romper? ¡Au! ¿Podré romper sus torres de defensa? A ver ¿Si le disparo? No creo, ¿verdad? ¡Oh, sí! Le estoy haciendo daño A ver Tal vez puedo romper su torre ¡Au! ¡No! ¡Me mataron! Tal vez podríamos romper esa torre después, muchachos A ver Ya tenemos 150 mil Vamos a seguir mejorando a nuestros soldados 65 mil ¡Oh, ya es pirata! 21 mil Evolucionamos este Ok Ah, es que se seguía siendo bastante nudo ¿Es un mago este? Ok Es esta pro ¿Y este? ¿Cuánto cuesta? 115 mil Ok, somos pobres Somos pobres Pero ya tenemos unos piratas bastante pros Vamos a subir A ver ¿Qué más podemos comprar? Ventanas ¡Oh, my God! ¡Uy! A ver ¡Oh! Wilco Edición G.I. Joe Comando Especial Así me siento No me juzguen ¿Saben qué creo? Que necesitamos una pequeña inversión ¿10 millones te venden? No, no, no Vamos a comprar 600 mil 600 mil Para ampliar la base A un nivel decente Y que dejen de matar a mis muchachos En el campo de batalla, muchachos Mis muchachos están saliendo A morir Tenemos que por lo menos Darles mayor velocidad ¡800 mil! Ok Me alcanzó para nada Ok, muchachos Ya podemos comprar cuarto piso Vamos a ver esto Investigador de salud ¡Oh, no! Está durmiendo Está durmiendo, muchachos Está durmiendo No se preocupen No está enfermito Solamente está tomando un descansito Me gusta que pusieron las setas Como para que sepas que No está muerto Solamente está Está mimiendo Quiero algo que me dé más dinero Esto Más 75% de dinero No, no 75 Más 75 dinero ¡Uy! ¡Oh, my God! Es como una armadura de samurai esto No sé Pero se ve increíblemente épico, ¿eh? No sé por qué hice a mi mono Naranja En vez de hacerlo así de épico Imagínense que así apareciera en todos mis videos ¡Uy! Me veo sexy ¿Saben qué necesito en la vida real? Una armadura de samurai, muchachos Tal vez es una compra que tenemos que hacer para el canal ¿Podemos decir que es un gasto necesario? Y podemos deducirlo de impuestos, muchachos ¿Qué opinan? Dejen su comentario si les gustaría que me compre una armadura de samurai Digan que sí, por favor, porque necesito justificarlo con mi novia Si no, mi novia me va a regañar de que compro cosas inútiles Pero si digo, los muchachos y yo decidimos que era 100% necesaria Tal vez, tal vez, tal vez me dan chance, muchachos En Amazon, si las venden Muchachos, ¿venden armaduras en internet? ¿1300 dólares? Vale la pena Lo voy a hacer No me importa lo que me digan Absolutamente necesito una armadura samurai, muchachos Me distraigo, me distraigo Yo sé que estamos grabando un gameplay, pero... No, no, no Has comprado suficientes servicios para renacer Considera ahorrar tu dinero para lograr el próximo renacimiento ¿Y por qué haría eso? No No quiero renacer ¿Para qué vamos a renacer si ya estamos evolucionando como unos jefazos, muchachos? Me distraje con la cosa de que quiero ser un samurai cuando sea grande, muchachos ¿Y saben qué? Creo que no hemos comprado en mucho tiempo Que necesitamos comprar una mejor arma Vamos con el vendedor de armas que está allá afuera Y también ya tenemos que empezar a mejorar a mis soldados, muchachos ¿Qué encontró? ¿Y qué está a la venta hoy? ¿Qué me puede ofrecer? 25 millones esta sniper Hace 90 de daño ¿Por qué está tan cara? La más chafa hace 71 A ver, vamos a comprar esta sniper A ver, muchachos ¡Uy! ¡Uy, muchachos! ¡Uy, muchachos! Soy como Spider-Man, pero francotirador Has hecho en la oscuridad ¿Has hecho en la oscuridad? Desde aquí arriba A ver Esto me está gustando Esta, esa creo que... No, yo ya no tengo mummies, ¿verdad? ¡Oh, my! A ver, esa de ahí Hola, ¿cómo está? ¡Oh, my God! Este juego está bueno ¡Oh! Ni le di, creo A ver, vamos a ese ¡Oh, my God, muchachos! ¡Oh, my God! No saben ni qué les da Muchachos, eso está buenísimo Ok, vamos a necesitar la mejor sniper Y una minigón Vamos a necesitarlo todo, muchachos A ver Es momento ¿Cuánto dinero puedo comprar máximo? 10 millones Es que tal vez tengo que hacer renacimiento Pero no quiero hacer renacimiento El problema es que no voy a poder comprar La minigón Cuesta 150 millones Y lo máximo que podemos comprar son 10 millones O sea, que si la queremos comprar ¿Cómo vamos a conseguir 150 millones? Tal vez si tenemos el mejor ejército del mundo A ver Vamos a... Vamos a comprar más cosas Vamos a comprar 2 millones, muchachos 2 millones ¡1.900 robox! Es una estafa, pero bueno Sí, sí, sí Ok, estamos bien A ver Ya tenemos 2 millones más Podemos invertir en una mejor base Vamos a comprar Este de aquí, ¿cuánto costaba? ¿100 mil? Oh my god 600 mil Ok, van a hacer más daño los clones Entonces vale la pena Ya tenemos a todo el ejército ahí Disparando y practicando Para mejorar el ataque Y... A ver El corredor Es que me acuerdo que estaba carísimo 800 mil Oh my god ¿2 millones el siguiente? Pero tienen hasta sus máscaras como de oxígeno Que miren cuánto... Cuánto tienen que respirar Y no sé qué cosa Tenemos alta tecnología, muchachos Hackers Más 300 por segundo Uy, eso es lo mejor Más 500 por segundo Uy, esto nos va a ser millonarios ¿Saben qué? Voy a comprar otros 2 millones Hubiera comprado de 10 millones ya Pero ¿saben qué? Ni modo Y probablemente ahorita debí haber comprado Estoy gastando dinero Pero bueno, a ver Está bien, muchachos Está bien Más 10% de ganancias Ok 5 millones Tenemos 1 millón Pero estamos ganando ya mucho más rápido Ok, no está tan mal No está tan mal No está tan mal Y podemos comprar escaleras ¿Qué es esto? ¡Oh! El michi, muchachos Además combina conmigo cuando estoy vestido de ninja Me gusta, me gusta Oh, ya estamos en el último piso Esto es el techo Es lo final Llevamos 6 Falta el techo y el sótano Ok Y a ver Podemos ya empezar Tenemos bastante dinero para mejorarlos ¿No? 250 mil A ver, ¿quién va a ser este? ¿Un comando? ¡No! Tenemos que hacer revert Requieren un renacimiento No me digan eso O sea, ya no los puedo evolucionar O sea, ya tenemos los mejores que podemos tener Pero tenemos que hacer revert Si los queremos seguir mejorando ¡No! No quiero perderlo todo ¿Creen que si pago por revert con Robux No vamos a perderlo todo? Vamos a hacer revert Voy a pagar Robux Para ver si no lo perdemos todo Si lo pierdo todo Voy a llorar 3, 2, 1 Díganme que no lo voy a perder todo ¿No lo perdí todo? No lo perdimos todo O sea, si pagamos Robux No lo perdimos todo Uy, muchachos Uy, muchachos ¿Entonces podemos mejorar esto? Requiere un renacimiento Pues ya lo tengo, ¿no? ¿Me lo cobraron pero no renací? ¿What? Esperen, esto no es el revert Compré la misión ¡Qué baboso! A ver Renacimiento instantáneo, por favor No me quiten todo O lloro ¡No! ¿Literal lo perdimos todo? ¿Para que este video duerme 800 horas? Nos vemos en 3 segundos Cuando llegue a todo lo que tenía antes Me va a tomar mucho tiempo Pero a ustedes no les va a tomar nada ¿Saben qué? Esperen, antes de hacer eso Voy a hacer otro revert instantáneo ¿Cuántos reverts tendremos que hacer Para llegar al último? Vamos a hacer más reverts Porque no quiero llegar a todo Y luego tener que hacer revert otra vez Mejor hacemos todo de una vez 10 reverts, muchachos No creo que tengamos que hacer más que eso Vamos a hacer 10 reverts Y luego voy a llegar a todo lo que habíamos hecho Me va a costar 2000 Robux Pero creo que vale la pena, muchachos Solamente para asegurarnos Que no vamos a tener cosas bloqueadas después Vamos a tener unidades hiper pro De todas maneras Ok, tenemos 10 Vamos a hacer 11 11, muchachos La de pilón 11 reverts No creo que necesitemos más de 11 reverts Quiero creer que ya vamos a poder comprarlo todo Ya tenemos 11 reverts Nos vemos en 3 segundos Cuando tenga todo lo que teníamos antes de hacer revert 3, 2, 1 Ok, muchachos Ya acabé de comprar todo lo que teníamos antes Vean, acabo de terminar de comprar absolutamente todo Creo que lo único que me falta, sí Es la torreta de aquí Vamos a comprar la torreta Es lo único que me falta de comprar Y ya Ahorita estamos exactamente igual como estábamos antes de hacer las 1800 reverts Vamos a ver si ya podemos evolucionar a nuestros soldados más Mejoré este a como estaba Y vean Este está como la primera evolución Así que vamos a evolucionarlo Seguimos teniendo ahí unos Bastante chafones Vamos a evolucionarlo 170 Ese es mago Cuesta 6 millones Ok, ya no me alcanza para mejorar este Vamos a mejorar este Y ahorita vamos a tener que gastar unos cuantos millones, muchachos Porque esto se pone caro Y vamos a ver si nos alcanza para este ¿Cuánto cuesta? Un millón y medio Ok, ya podemos evolucionarlo Para este es para el que necesitábamos revert Dice cuchillo de mariposa A ver Un millón y medio en esto A ver qué nos va a dar Ok, sigue siendo un soldado Y luego cuesta 5 millones el siguiente Ok, y vean esto, muchachos Ya tenemos arriba Todo esto ya lo tenemos, obviamente Aquí arriba tenemos a nuestros hombres corredores Tenemos aquí a estos que están durmiendo Falta uno aquí porque cuesta 25 millones Y luego arriba, vean Compré Ya todos los hackers ya los tenemos Están generando una cantidad ridícula de inner Vean, 700 mil por segundo Y además como tenemos revert Se generan todavía más Y aquí arriba Ya estamos en el piso donde estamos Esto genera mil por segundo también Uy, está pro, eh Vamos a invertir 100 millones 4,500 robux Está increíblemente caro Muchachos, si les gustan mis videos Por favor, denle like Suscríbanse al canal Esto es muy caro Realmente es muy caro Me apoyan sin tener que gastar absolutamente nada Es una ayuda increíblemente grande Así que muchachos Suscríbanse, dicho eso Acabo de comprar 5,000 robux 4,500 robux 100 millones Somos millonarios Somos millonarios, muchachos Oh, oh my god Nos volvimos como Oppenheimer ¿Podemos lanzar un misil? Soy Oppenheimer ¿Acaso soy hoy malo? No, bomba nuclear Hola, puedo disparar donde quiera Haga clic para disparar Ya lo disparé Oh, what ¿Dónde cayó? No entendí qué pasó No sé a quién mate, muchachos Oh my god Eso está muy crazy, eh Investigador de beneficios Con su cubículo Robina de velocidad Armadura 5 A ver Oh my god Esa es como de ninja Me gustaba más la de Samurai, la verdad Y lo digo en serio, muchachos, eh No crean que estoy bromeando En verdad Si me voy a comprar una armadura de Samurai No me importa ser juzgado Oh Estatua de oro Me gusta, me gusta Siento que ya me estoy volviendo un villano, eh Los villanos echan bombas nucleares Y tienen estatuas de oro Todo el mundo lo sabe Y por segundo A ver, vamos a poner esta pared Todavía faltan Oh my god Me gasté ese... Teníamos 100 millones y ya Solo tenemos 30 millones Es que ya, vean, todo cuesta Un millón Oh my god Está carísimo todo Cabaña de techo Ah, ya estamos en el techo Oh, ya sé el último piso aquí Literal, esto es el techo ¿Y qué es esto? Poste de luz, 14 millones No A ver, había visto Vean, cuando compré esto Vi que aquí hay un ascensor Que creo que esto nos va a llevar Al... Abajo Este es el sótano Oh my god Qué dark De verdad que sí Me volví el villano A ver Investigaciones todavía más secretas Oh Ah, es una mina Taladro de aceite 7 millones ¿Cuánto genera esto? 1500 por segundo Ok, nada más es una mina Muchachos Que no para el cunduco Cuesta 24 millones Vamos a comprar más dinero Vamos a hacerlo Ya, no me importa 4500 robux Ya gasté Les he dado mucho dinero A este juego Muchas rivers Mucho dinero Ya tenemos 100 millones más Necesitamos el taladro de aceite Muchachos La única razón por la que lo compré Eso 56 millones Es que siento que me voy a tardar Mucho en recuperar ¿Saben qué? Vamos a comprarlo No me importa 10 mil por segundo Se supone que estamos generando Tenemos 30 millones Ok Y ya Aquí acabamos todo Ok, vamos a subir de aquí Ok, tenemos ahí la mina La mina de diamantes ilegales Que nos genera mucho dinero Muchachos Tenemos 30 millones todavía Vamos a ver si podemos mejorar Nuestros soldados Con esos 30 millonukis A ver Espada de energía Oh, ¿qué es esa cosa? Y el siguiente cuesta 20 millones A ver Oh my god A ver, vamos a mejorar este Que está bien chafa también 600 mil El lanzallamas Está pro Pero vamos a llevarlo al siguiente nivel Evolución 7 Y una más 16 millones Cañón de riel ¿Qué es eso? Oh my god Y este 2 millones Un sniper Y ya no me alcanza más Cuesta 9 millones el siguiente A ver, vamos a ver a nuestros soldados Oh Francotirador Artillero de riel ¿Qué es esa cosa? Oh my god Nuestro ejército, muchachos Oh my god Lo mató el sniper antes de que se pudiera hacer lo que fuera Oh, y vean ese Tiene la espada como de los brutes de... De Halo Oh my god Oh, este tiene mejor Un invas ¿What? Ok, el francotirador lo mató Pero ya tienen Oh my god, ¿eh? Ese tenía una alienígena que nosotros no hemos conseguido Oigan, tienen buenos soldados los enemigos también Oh my god No tienen esperanza, ¿eh? Vean nuestra base Oh Sí El gran imperio japonés Pero todavía nos falta bastante en el techo, muchachos Entonces vamos a subir Nuestras unidades ya nos están generando bastante dinerito Lo cual está bien Podemos dejar abierto porque aceptémoslo Nadie se va a meter aquí Todavía nos falta mejorar Nos falta mejorar Creo que la evolución máxima es la 9 Entonces solamente nos falta una evolución en este Una en este y dos en este A ver, vamos a mejorar a este El sniper ¿Qué se va a hacer? Oh my god Pistola láser Tiempo 2150 Ahorita estamos en el 2023 Por si se les olvidó, se los recuerdo Y estos son del año 2150 O sea, como en 120 años Se supone que van a ser 127 años Van a estar estos Y luego la siguiente evolución No sé de qué año va a ser No soy muy listo, muchachos Vamos a subir arriba Y vamos Esperen Quiero vestirme de samurai Vestido de samurai Así ya Ya me siento como un verdadero villano Sigan generando dinero, muchachos Y puerta de láser 23 Es que está carísimo 30 millones 40 millones 80 millones 14 millones ¿Cómo voy a generar tanto? No entiendo cómo solo estoy ganando 50 mil por segundo Debería estar ganando más, ¿no? O sea, si queremos comprarlo todo Nos vamos a tardar 800 años A ver a mis soldados Ese es mi soldado Ese es mi soldado Ahí va Oh Destroza a todos El alienígena me da miedo Lo mató mi soldado No sé cómo Hay muchos alienígenas Mi soldado está Destruyendo a los otros soldados, ¿eh? Tengo solo 7 millones, muchachos A este paso jamás vamos a conseguir nada Ya gasté por lo menos 20 mil rogues llevo en esto Vamos a comprar 100 millones más 109 millones A ver Vamos a completar todo, muchachos Es que está carísimo ¿Cómo va a costar? A ver 30 millones Percha de techo 50 millones O sea, no me va a alcanzar para nada El puerto Bobina de gravedad 80 millones ¿Cómo se supone que acabes este juego? Bueno, estamos a 3 botones de acabarlo Literal nos faltan estos 3 botones Pero son 90 millones 80 Ahí dan 170 Y 50 220 millones necesitamos Está ridículo Y aparte Ah, todavía nos falta mejorar A nuestros soldados más Uh, 20 millones Y se podemos llevar hasta el final Le va a dar una daga De materia oscura Venga 20 millones Ya es Evolución máxima Oh, es un alien ¿Y este cuánto cuesta mejorarlo? 47 ¿Y este? 70 Oh my god Necesitamos demasiado dinero Es que no hay manera de conseguir más dinero más rápido Creo que no ha salido ninguno de nuestros aliens, ¿eh? Ahí viene, ahí viene el primer alien Mi bebé Mi creación Está vivo Ha salido emocionante, muchacho Uy, no No, que injusta es la... Que injusta batalla Es literal el alien nivel más alto contra el peor Uy, este no está tan pro Porque les tiene que dar Estos que disparan desde lejos Siento que están más pros Porque es más difícil que los maten No, mataron a mi alien No, me va a matar a mi... Oh my god El invasor Z está pro, ¿eh? Necesitamos como 500 millones para acabar esto Si esperamos 3 horas Tendría 600 millones Tiene que ser, ¿no? Con 600 millones siento que Tenemos que acabar el juego Sí o sí 600 millones es demasiado No hay manera que con 600 millones no acabemos Es que, muchachos Me da una cosa Me da una adicción Que tengo que acabar el juego completo A ver, muchachos Voy a esperar Voy a irme Voy a dejar mi compu prendida un rato Evolucionamos todo al máximo Compramos la minigón ¿Y saben qué? Creo que con eso voy a ser feliz Creo que con eso voy a ser feliz, muchachos Entonces Nos vemos En 3 2 1 Muchachos Llevo un buen rato con la compu prendida Y vean esto Ya tenemos 340 millones Y eso quiere decir una cosa Ya podemos evolucionar a todas nuestras unidades Al nivel máximo Evolución 9 Ya tenemos a este En la máxima evolución Como pueden recordar Y ahora siguen estos dos A ver este hombre Que va a tener 47 millones cuesta esto Venga de ahí Alienígena, ok Uh, está pro, ¿eh? Yo pensé que íbamos a ser como robots de inteligencia artificial Pero creo que la evolución máxima Y hace sentido Es los alienígenas Más avanzados que nosotros Y este 70 millones Oh Se ve hiper épica esta cosa Origen del tiempo Vean esto Ni siquiera es un número Oh Omega Un ser enigmático A ver, estos de qué era es De la misma era Que ni siquiera son números No sé qué quiere decir Y muchachos Nos quedan todavía 220 millones Eso quiere decir que podemos comprar La mejor arma de todo el juego Vamos La minigón 150 millones esta cosa Venga de ahí Denmelo Oh Abran las puertas al infierno Que ahí viene El asesino Con minigón A ver Oh Tiene balas infinitas Vean, ni siquiera tengo que recargar Oh Me siento como Rambo, muchachos Vean esto Uy Uy, está demasiado épico esto Y mis alienígenas están destruyendo a todos Ahí más Vean eso Dispara bolas de fuego ese Ni siquiera me dan tiempo de matarlos con mi minigón Porque mis aliens destruyen en un segundo Vean esto El server está dominado por nuestro ejército, muchachos Hola, ¿cómo está? Le traigo paz y amor Me convertí en lo que jura destruir Soy un villano Muchachos Espero que les haya gustado el video Vamos a dejarlo hasta aquí Por favor Si les gustó el video Consideren suscribirse Estamos a la hora de llegar a 2 millones de suscriptores Denle like al video también Y nos vemos Gracias Bye 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 Bye